Música 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 Y logró conquistarme a ese ángel, una noche de locura interminable, me entregué mi cariño, mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi ser, como tú ya lo sabes. Música De repente te da por romper a llorar, por decir que jamás me pudiese olvidar, pero se te pasó que al marcharte de aquí yo quedé igual que tú. Libre para elegir. Música 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 Música